Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. En realidad, o como sea a la hora que nos estés viendo, si no nos estás viendo en vivo, como ves en el flyer que nos acompaña hoy, hoy tenemos una rareza, una particularidad, vamos a asistir a dos juicios al mismo tiempo. Hoy es la audiencia 7 del juicio Garachico y es la audiencia 47 del juicio Brigadas, ambas cosas de manera presencial, así que les saludamos entre Pulso Noticias y La Retaguardia y compartimos ya algunas, las primeras imágenes que Ramiro La Tarza nos trae desde el Tribunal Oral Federal de La Plata, hoy con dos, con seis jueces en realidad. Saludo primero desde la redacción de Pulso a nuestra querida compañera Julia Barila, aquí con nosotros, ¿cómo va Julia? Hola Fer, buenas, buenas a todos quienes están escuchando del otro lado y sí, ahí estamos viendo cómo se va llenando la sala de audiencias de a poquito porque esta audiencia 7 para el juicio Garachico, 47 para el juicio Brigadas, empieza ahora a la 1. Y lo tenemos a Ramiro que no sé si ya, si estará todavía en condiciones de hablar contigo, me parece que está todavía un poco lejos de empezar la audiencia, así que por ahí todavía podés hablar sin parecer que estás en un partido de tenis más que en un juicio. Buen día. Bien, bien, buen día, también quería ver si se me escuchaba bien, perfecto, buen día para AMBES, para toda la audiencia y sí, está empezando muy de a poco, empiezan a llegar abogados, abogadas de la querella, están también los testigos acomodándose, yo creo que de acá 5 o 7 minutos podría estar ingresando, ahí podemos observar a alguno de los montaner acercándose y hablando con trabajadores de acá, de tribunales, organizando un poco toda la movida, así que acá estamos listos para apuntar a la silla del testigo y escuchar qué es lo que tienen para contarnos. Esas dos sillas que están vacías son para el testigo y para la persona que esté acompañando desde la asistencia psicológica que tienen los testigos y las testigos, pasamos el limpio para, digo, porque esta situación particular puede llevar a confusiones, ¿no? El juicio garachico que vemos habitualmente los lunes y el juicio brigadas que vemos habitualmente los martes, en ambos compartimos, la retaguardia y Pulso Noticias, la cobertura conjunta, son ante el mismo tribunal, Tribunal Federal Número 1 de La Plata, pero ante diferentes jueces, el tribunal tiene diferentes composiciones. Claro, pero esta cosa de que subrogan, entonces, por eso también estos cambios de fechas, de horarios, de cronogramas, bueno, es porque van cambiando en los momentos en los que se van haciendo las audiencias. Pero sí, hoy lo que pasó fue que hay un testigo que va a declarar y pidió expresamente que su declaración sea válida para los dos juicios, lo iban a llamar desde los dos juicios. Entonces, ¿qué se hizo? Fue como la composición es más o menos similar a la del tribunal, bueno, se unifica y sale hoy. Sentido común, que no siempre es aplicable en la justicia, pero en este caso, por suerte, va, por suerte y seguramente por pericia de los seis jueces, resolvieron hacerlo de este modo. Entonces, López Montaner va a declarar ante los seis jueces del mismo tribunal y su testimonio será válido para los dos juicios. Después tendremos una segunda instancia en la que ya nos convertiremos solamente en el juicio para el chico y allí va a estar Walter Docters, que ya testimonió en brigadas y que va a testimoniar de manera presencial hoy allí en el tribunal, pero solo por el juicio garachico. Y mañana, para quienes suelen mirar las transmisiones, sigue habiendo juicio obligadas. A las nueve volvemos a las audiencias comunes. En la audiencia 48 seguimos con el cronograma de audiencias que venía proponiendo el tribunal desde la semana pasada. Y que será con los hermanos Bolsi, que vienen declarando hace dos jornadas uno de los hermanos y será el turno, la próxima jornada de los dos restantes. Así que, bueno, esa es la situación que tenemos planteada en la jornada de hoy y los dos testimonios obviamente son muy esperables y muy importantes porque en el caso de Víctor López-Muntaner es uno de los hermanos de Francisco López-Muntaner, uno de los desaparecidos en el hecho que se conoce como La Noche de los Lápices. Además tienen otro hermano también desaparecido en Mendoza. Es una familia de esas tantas que han sufrido terriblemente el impacto del terrorismo de Estado y del genocidio en la Argentina. Así que su testimonio es esperado en este juicio que para quienes no lo están siguiendo es un juicio que se desprende del testimonio de Jorge Julio López en la causa del 2006, en el juicio de Checolás que también determinó lamentablemente, además de la primera sentencia condenatoria después de las leyes de impunidad, la segunda y lamentablemente definitiva desaparición de Jorge Julio López. Del testimonio de López se desprende lo que estamos viendo ahora en este juicio. Claro, porque López lo nombra a Pancho López-Muntaner y al mismo tiempo él pasó por Banfield y por el Infierno. No, por el Pozo de Arana, perdón. Por Banfield y el Pozo de Arana. Entonces, por eso también esta cosa de los dos juicios llegan a un mismo punto y llaman a uno de sus hermanos a declarar. Estamos transmitiendo para quienes nos están viendo en vivo en los dos canales de YouTube de La Retaguardia, en La Retaguardia El Habitual y en La Retaguardia Canal 2 porque como el juicio para el chico algunas veces se nos empareja con el de los vuelos de la muerte, hoy no hubo audiencia en el juicio por los vuelos de la muerte, es que aparece allí el Canal 2 que solo utilizamos en los momentos de que se nos enciman dos juicios a la vez. Pero como además la pretensión es que se vaya armando un archivo accesible y fácil para ustedes del otro lado, sabemos que hoy me comentaba la querida Ana Testa, sobreviviente de la ESMA, que hay alguna de sus amigas que el fin de semana lo dedica a ver lo que no puede ver de juicios durante la semana. Bueno, sepan que hay listas de reproducción para cada juicio y que por eso también todas las audiencias del juicio de ver al chico están en el Canal 2 de La Retaguardia para que puedan verlo, como sabemos que sucede en muchos casos de manera ordenada, digamos, si no se metieron todavía en este juicio. Y si van a juicioagarachico.wordpress.com o juicioobrigadas.wordpress.com ahí están además las crónicas que vamos escribiendo de las coberturas de las audiencias y todas las audiencias que fuimos transmitiendo desde hace 47 días con 47 jornadas en realidad en el caso de brigadas y las 8, 7 en realidad del caso de la chica. Yo no sé cómo lo estás viendo vos ahí, Rama, en el tribunal pero la virtualidad, digamos, sabemos que es una audiencia con mucha presencialidad pero que todavía conserva la virtualidad para algunas de las partes del juicio y para algunos de los jueces creo que el juez Rodríguez Segers va a estar por una cuestión de agenda no va a estar de manera presencial por lo menos y no sé si no también el doctor Benditi. Digo, parece lejos el comienzo todavía o no tan cerca, no sé si lejos. Sí, es verdad, es verdad. Todavía no han ingresado al final testigos, crellas, no, no han ingresado todavía se están acomodando en el hall externo acá de la sala y veo acá en el televisor que está acá arriba que hay solamente dos personas conectadas en el Zoom de la virtualidad de juicio así que sí, todavía falta un ratito pareciera. Bien, bien. Pero bueno, estaba muy claro como venían comentando hasta ahora comentaron que iba ustedes en la transmisión que venía el testimonio de Víctor López-Muntaner así que está buenísimo que vayan aclarando quiénes son cada uno de los testigos. Bien, y después va a estar Walter Docters eso ya será solo en el juicio garachico se irán los jueces que participan del juicio brigadas que además ya vieron el testimonio de Docters y nosotros y nosotras estaremos asistiendo a el testimonio de Walter Docters que había testimoniado desde su casa en brigadas que es sobreviviente que compartió la época de los secuestros bueno, es un sobreviviente allí de esa época de la noche de los lápices y va a poder aportar seguramente también con su testimonio a esos hechos y a la reconstrucción posterior que se fue haciendo, ¿no? Perdón, no, te ibas a decir algo No, 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 iba solo a marcar para aquel que no se hubiera dado cuenta se va al Zócalo para que puedan apreciar que lo que tenemos de fondo ahí es una composición que hicieron las compañías y los compañeros del pulso no sé si alguien en especial por ahí sería el momento de nombrarle En realidad es una colaboración también con el programa de apoyo a los juicios de la Universidad de La Plata Así que entre varias manos compusieron este fondo que está basado en la figura de Jorge Julio López y en sus escritos sus manuscritos que tanto han ayudado a la reconstrucción a que él mantuviera esa memoria y que, bueno, allí está presente en este juicio una vez más presente y ausente al mismo tiempo digamos, ¿no? López, sí, se puede este doble estándar Ayer se cumplió el primer aniversario de la muerte de nuestro querido compañero y sobreviviente de la ESMA Víctor Basterra Nada, lamentablemente con él se ha ido uno de los testigos de esos tantos que han dedicado su vida posterior a el haber vivido lo que vivieron durante el genocidio durante el terrorismo de Estado en la Argentina a que el resto de la sociedad se enterara de lo que había ocurrido y que pagaron un alto costo para eso desde la estigmatización después de las torturas que creo que fue de alguna manera la consecución de las torturas ¿no? ese por algo será que determinó su secuestro reemplazado por algo volvió o por algo sobrevivió que se instaló en esta sociedad y no solo de parte de quienes perpetraron el genocidio sino también de parte de otros sectores digamos que en la búsqueda de la construcción histórica y desde sus propios dolores construyeron allí una figura idealizada de los compañeros y compañeras desaparecidas y que a la vez tenía se nombrara o no un contrapeso necesario que era el de los sobrevivientes el de los sobrevivientes y las sobrevivientes se llevaron a los mejores ¿cuántas veces repetimos esas frases? si se llevaron a los mejores nos devolvieron a los peores digamos no hacía falta ni siquiera decirlo bueno por suerte estos juicios ayudan a entender que no era así y que además la resolución de la vida y la muerte de quien sobrevivía y quien no sobrevivía no estaba dada por cuestiones más o menos heroicas sino muchas veces y en general por el el capricho el capricho de los genocidas que además de todo eran tenían este tipo de caprichos bueno ahora sí ya estamos ingresando a la virtualidad así que en un instante vamos a a poder si se ve también como va empezando a llegar la gente a la sala de audiencia hace un ratito veíamos a las querellas a algunos integrantes del tribunal y allí empezamos a ver a quienes están ya ingresando y que van a estar en la virtualidad para quienes ven el juicio para el chico vamos a ver muchas caras que solo vemos en el juicio obligada porque hay muchas más querellas y vamos a ver más abogados y abogadas defensores porque hay más imputados en el juicio obligadas y agarrando a ganas agarrando agarrando a y a a la retaguardia y pulso de noticias transmitiendo en vivo y también con imágenes propias desde la sede de tribunales allí en la ciudad de la plata ahí volvió a conectarse a rama es medio complejo porque a veces la señal va y viene en esa sala de audiencias lo paradójico de la semi virtualidad y la semi presencialidad estas semis que estamos en el medio es que en tribunales no hay internet por ejemplo entonces todo este trabajo lo estamos haciendo a partir del laburo colectivo nada y la apuesta y los datos básicamente entonces bueno a veces va y viene la señal justamente por eso porque es un edificio muy grande con paredes muy sólidas a veces claro no funciona en todos lados y bueno eso es lo que está pasando en este momento bueno pero lo importante es que las imágenes están y que venimos transmitiendo este juicio que es de alguna manera una suerte de punta de lanza del regreso a la presencialidad que también estamos viendo en el juicio la pastoril en la jurisdicción de San Martín que también está realizándose de manera semi presencial en ese caso ese juicio empezó hace poquito el de la pastoril sí sí de hecho tuvimos tuvimos la primera audiencia tuvimos dos audiencias la semana pasada y tuvimos la primera audiencia de testimoniales comenzaron los testimonios el jueves pasado y volverán y continuarán digo este próximo jueves desde los tribunales de San Martín en ese caso no con imágenes propias porque el aforo ha impedido el aforo con el que está trabajando ese tribunal digamos que éramos nosotros o las partes y obviamente preferimos dejar ese lugar para para familiares y y abogados y abogadas que están trabajando en este juicio ahora sí empiezan ya vemos ahí querellas que están sentadas ¿no? sí podemos tal vez imaginar tal vez reconocer a Pia Garralda de derecha a izquierda Pia Garralda después sí ahí se vuelve a cortar tenemos a la querella de la PDH y hay una tercera persona que no sé ahí sí nos complicó porque habitualmente eran porque del otro lado está Guadalupe en el sector boxes bien eso está ocurriendo en la presencialidad en la virtualidad pasa esto que vemos ahí arriba a la derecha ahí con en donde está el logo de la retaguardia a Colín Torre que es parte del grupo de abogadas y abogados de abuelas de Plaza de Mayo del lado del logo de pulso vemos la imagen que el tribunal genera tiene dos camaritas al tribunal esa y otra que está justo atrás en la esquina atrás del tribunal sí muy pequeñita yo creo que ahí ya está sentado ahora hablando con una de las secretarias creo que es es el juez Basílico al que habitual nos acostumbramos a verlo con una biblioteca detrás no es Basílico sin la biblioteca detrás y el perro ladrando pero es Basílico que preside el tribunal del juicio brigadas haciendo la recorrida por imputados estamos al horno ¿no? no no tenemos camaritas bueno en el juicio Garachico que tiene dos imputados que son Miguel Echecolás y Julio César Garachico no están presentes ni siquiera en las audiencias ahí estamos viendo todas las personas que están conectadas en el caso del juicio brigadas es habitual ver a Enrique Barre no siempre con la cámara encendida y hay alguien más a veces Walt ya no tanto claro pero no sería el caso pero ahora no vemos a nadie a ninguno de ellos las veces que vos fuiste la fiscalía estaba presente en la presencialidad no recuerdo eso me parece que depende de las audiencias en una audiencia sí cuando se hizo la presentación de el pedido de cronograma por parte de las querellas donde adhiere también la fiscalía estaba pero en otras audiencias no hace un par de audiencias atrás las tres querellas pidieron que el tribunal pueda proponer un cronograma de fechas y de horarios para que no sean tan aleatorios estos días y estas horas a veces se hacían las audiencias del juicio Garachico cada 15 días a veces cada una semana a veces empezaba a las 9 de la mañana hemos tenido audiencias a las 4 de la tarde y bueno entonces se hizo este pedido para que se pueda sostener algún margen de regularidad esta audiencia tenía que empezar a la 1 estamos un poquito atrás pero estaría tal vez empezando en algún momento algún familiar o algún sobreviviente te diría estamos 45 años atrasados ¿no? también un montón de cosas se nos hicieron complicadas hoy con la juntada de estos juicios entre otras el zócalo ¿no? ¿cómo resolver el zócalo? ¿cómo escribir un tweet? bueno claro muy pocas palabras pero sí es la audiencia 7 del juicio Garachico es la audiencia 47 del juicio brigadas mañana también va a haber brigadas a las 9 de la mañana donde van a seguir declarando los hermanos Borzi en las últimas dos audiencias declaró Ernesto Borzi ¿Ernesto Borzi? sí el resto sí y ahora le toca a sus hermanos perdón a quienes les hicimos comer una mague allí esta mañana ¿no? la costumbre nos hizo programar la transmisión para la mañana para la costumbre y alguna otra torpeza de mi parte que bueno alguna gente se acercó en ese momento preguntando por qué no empezaba la audiencia igual no empezaba la audiencia porque la inventamos digamos la inventamos un horario Annie Guillón que si no me equivoco era una de las personas que se vino en la mañana ahora está preguntando si vamos a transmitir el juicio de Paraná y la verdad es que no sabemos todavía ¿sí? no sé cómo está en esta instancia la justicia de Entre Ríos puntualmente la justicia de Paraná cuando recomenzaron los juicios y se hicieron orales y públicos después del 2006 en el caso de 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 los juicios de Entre Ríos se seguían tramitando de manera escrita ni orales sí públicos pero no orales digamos ¿no? a la vieja usanza escrito era el juicio eso complicó la cobertura de los primeros juicios unos pocos periodistas locales accedieron a eso yo entiendo que eso se habrá modificado y bueno en la medida de nuestras posibilidades intentaremos también dar cuenta de de ese juicio ¿sí? y de todos los que podamos ¿no? hay una unos cuantos juicios que no estamos pudiendo transmitir ahora claramente sí y hay unos cuantos que esperan todavía su fecha de inicio ¿no? por ejemplo el de 1 y 60 acá en La Plata tendría que haber empezado en marzo del año pasado y acá estamos y bueno fue el de la comisaría bueno no sé quién falta en la presencialidad no sé si puede seguir hablando Rama pero ahí si no me equivoco están los dos presidentes del tribunal compartiendo charla a Mina por lo visto pero sí ¿no? está Basílico a la izquierda yo veo que estamos yo veo que estamos están todas las partes la verdad que desconozco qué es lo que qué es lo que falta para que piense pero sí como decís están los jueces charlando Basílico es el de la izquierda lo de las lunes y lo de los martes claro exacto Basílico es el de la izquierda preside el tribunal de los martes está allí en el centro ponele a la derecha de Basílico el juez Baso que preside el tribunal de los lunes de Garachico adivino porque no lo veo la presencia de otros de los jueces de de Garachico en la en la derecha imagino que imagino que imagino que es Michilini porque es Moris suele estar conectado y si nos vamos a la virtualidad nos vamos a encontrar con que todavía falta el juez Rodríguez Segers ya está ya está el juez Benditi sin cámara pero ya está con lo que el tribunal de los martes se terminaría de conformar con Rodríguez Segers cuando se conecte Rodríguez Segers también está conectado vemos Julio Belay siempre por ahí es el que se conecta al final y dentro de las personas que dentro de las personas que están que van a ver el juicio además del testigo López Funtaner están presentes también Marta y Nora Húngaro las hermanas de Horacio Húngaro también desaparecido por la noche de los lápices las podemos ver sentaditas al fondo a la izquierda y que ya la declararon en el juicio Brigada Así es tal cual para aquellos que les interese la crónica que hicimos para el diario del juicio sobre estos testimonios de Nora y Marta Húngaro sobre su hermano Horacio Húngaro se titula Horacio Húngaro dos puntos tus hermanas te recuerdan en cada lucha así se titula la nota para que la busquen muy interesante los testimonios de Marta y de Nora que bueno están aquí presentes también acompañando a López Son las dos de la izquierda digamos ¿no? Así es ahora justo se sentó justo se sentó hacia la izquierda la abogada Santos Morón pero sí las que están al lado de López Montaner son ellas dos bien la retaguardia y pulso noticias en vivo desde tribunales de la plata para esta doble jornada de juicio brigadas y de juicio garachico juntas estamos esperando que empiece la audiencia del primer testigo de Víctor López Montaner que va a declarar por los dos juicios o para los dos juicios en realidad tanto para garachico como para brigadas y después Walter Doctors va a hacerlo para solo para garachico en el juicio garachico tenemos solo dos imputados que son Miguel Osvaldo Echecolas y Julio César garachico en el caso del juicio brigadas tenemos 18 imputados 17 ahora porque se murió Miguel Ángel Ferreiro impune hace un par de semanas de los cuales solo el Chocolas y ahí más está en la cárcel el resto están en su casa está también en la cárcel Jorge Héctor Di Pascuale ahí va está con él ahí en la declaración exacto exacto ese estudio de radio que tienen ahí en la unidad en la unidad penitenciaria que queda dentro del predio de Campo de Mayo es decir están en casa de alguna manera pero privados de su libertad también no desmerezcamos la privación de la libertad Juan Miguel Wolk Jaime Lamón Smart Carlos María Romero Pavón Raúl Carlos Rodríguez Federico Antonio Minicucci que le da nombre al expediente Carlos del Señor Hidalgo Bersón Emilio Alberto Herrero Ansorena Carlos Gustavo Fontana Ricardo Armando Fernández Guillermo Alberto Domínguez Mateu Eduardo Samuel Delío Alberto Julio Candioti Jorge Antonio Vergés Enrique Augusto Barre Roberto Armando Balmaceda Mas Dipacuale y Echecolas son los imputados del juicio Brigadas Nuestros compañeros de la retaguardia Pablo Giacove Natalia Bernades y Nicolás Rosales están terminando de preparar un informe sobre una visita al pozo de Quilmes realizada cuando se cumplió un año cuando se cumplió un año del juicio exacto pude ver partes del video que están preparando será una pieza audiovisual de unos 20 minutos realmente estremecedora de principio a fin si yo sé que ahora los videos son de un minuto y medio de dos minutos pero créannos que que vale la pena aquello en lo que están trabajando además de las fotografías de Nati Bernades que sufrió un esguince de tobillo en la marcha del orgullo y la crónica que Pablo va a escribir seguramente Pablo Giacove en estos días vamos a estar publicando esa cobertura especial llegó Rodríguez Segers me parece pero me quedé sin luz y nunca más arrancó el modem el problema era el modem de internet de Rodríguez Segers bien yo creo que falta es Moritz yo no llego a ver si está presente en la sala y ahora mismo tampoco lo veo a Benditi Egers no está en el tribunal parece estar en su casa en la que asumimos que es su casa ahí está el doctor Michilini Buenas tardes a todos los presentes damos inicio de una nueva audiencia en este juicio oral y público tal como había anunciado en la audiencia pasada esta es una audiencia especial porque se va a hacer en forma conjunta con otra integración de este tribunal oral en lo criminal federal número uno de la ciudad de La Plata en el marco de la causa 737-2013 señora secretaria le pido que informe con precisión la integración de los tribunales y las partes presentes Buenas tardes a todos y todas bueno le informo señor presidente que en el día de la fecha el tribunal se encuentra integrado por dos composiciones en causa 737-2013 Minicuchi Federico y otros sobre privación ideal de la libertad de imposición de torturas y sus acumuladas y la causa 61 también del 2013 caratula Gara Chico Julio César y otro sobre privación ideal de la libertad tortura y homicidio agravado en el día de la fecha en la sala de audiencias se encuentran presentes el doctor Ricardo Ángel Basílico por la causa 737 y a través de la plataforma Zoom el doctor Walter Antonio Benditi y el doctor Esteban Carlos Rodríguez Egers a su vez en la sala se encuentra presente también el secretario Julio César Díaz con respecto a la causa 61 el presidente el presidente es el doctor Andrés Fabián Basso que se encuentra en la sala de audiencias el doctor José Antonio Michilini a través de la plataforma Zoom y el doctor Alejandro Esmoriz de manera presencial en la sala en este caso el cuarto juez que es el doctor Jaraso se encuentra a través de la plataforma Zoom en el caso de la causa 737 el cuarto juez que es el doctor Canero se le remitirá a la grabación del debate Buenas tardes señor presidente buenas tardes a todas y a todos respecto de las partes que se encuentran en esta audiencia en representación del ministerio público fiscal se encuentran en la sala los doctores Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira en cuanto a las acusadoras particulares se encuentran por la creencia unificada de la asociación ex detenidos desaparecidos fundación Anaí por la Justicia y la Identidad de los Derechos Humanos el Comité de Acción Jurídica del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Federación Universitaria de La Plata Clara Petraco Santiago Agustín Laborde Teresa Laborde Martina Laborde Alejandrina Barri Francisco Simón María Teresa Garín Adriana Chamorro Eduardo Corro Rebeca Krasner María Marta Colei Soledad Oceti Rosaria Isabela Valenci Elsa Pavón Luis Velasco Blake Ana Julia Bonetto Walter Docters Graciela Sobrino Gerardi María de Los Ángeles Michelena Basterrica Nora Húngaro Marta Húngaro José Moreno Delgado Antonio Moreno Delgado Lidia Papaleo Norma Ester Leanza Beatriz Belmudez Calvar Carlos Eidman y Pablo Alejandro Díaz La doctora Pia Garralda La doctora Pia Garralda En tanto que por la querella unificada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Unión por los Derechos Humanos de La Plata Ex detenidos desaparecidos familiares y compañeros Diana Gustavino Gustavo Atilio Calotti Emilce Moller María Cristina Gioglio Jorge Gambero Beatriz Cerebrinsky Alcides Antonio Chiesa Patricia Eliana Pozo Familia de Lesio y Sara Güero se encuentran las doctoras Florencia Titarelli y Guadalupe Godoy por la querella unificada de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo Carlos Delía María Graciela Borelli Cataneo María Victoria Moyano Ortigas María Lavalle y María José Lavalle Lemos se encuentra de manera telemática la doctora Colín Guenditorre por la querella unificada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Universidad Nacional de La Plata Central de Trabajadores Argentinos Ivana y Lázaro Adecoski se encuentra de manera presencial en la sala la doctora Josefina Rodrigo Asimismo por la querella unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires se encuentra presente la doctora Verónica Bogliano por la querella unificada de Alejandro Rómulo Iacarino Carlos Alberto Iacarino Celia Elisa Galeano Laura Donato Natalia Holt Nancy Rizzo Claudia Congett y otros se encuentra mediante la plataforma Zoom la doctora Miriam Espinosa en tanto que por la querella de Valeria del Mar Ramírez se encuentra el doctor Germán Kams Asimismo informo informo que por las defensas se encuentran conectados la defensa particular la doctora Carmen Marí Bañez y la doctora María Agustina Bolis y por la defensa pública se encuentra el defensor oficial Pablo Beltrachi y finalmente también se encuentra conectado el defensor particular Julio Ricardo Vélez eso es todo lo que debemos informar señor presidente respecto de la presencia de las partes en la sala y de manera telemática muy bien gracias señora secretaria gracias señor secretario le pido que a continuación me informe respecto a los testigos convocados para el día de la fecha en esta audiencia conjunta para el día de la fecha han sido citados como testigos los hermanos López Muntaner y por el momento tenemos en la sala de testigos solo a uno de ellos puesto que los equipos de acompañamiento nos iban a hacer saber alguna cuestión con respecto a señor presidente si doctora desde esta querella vamos a desistir el testigo Miguel López Muntaner muy bien tengo presente para un mayor orden en la sustanciación de cada debate lo tenemos presente y después se sustanciará y se resolverá en cada uno de los de los juicios la aclaración es que es para los dos debates pero bueno después se verá la forma en que se le da tratamiento muy bien se tiene presente entonces señor presidente acá doctora esta querella también va a desistir del testigo Miguel López Muntaner y en su reemplazo va a proponer a ver si el testigo Emilio Fernanda López Muntaner que es hermano y que puede reponer las mismas cuestiones que iba a declarar Miguel lo podemos ofrecer como testigo y nos comprometemos a realizar las gestiones necesarias para que pueda asistir al debate muy bien en igual sentido también se tiene presente la propuesta ¿alguna parte más? si no continuamos con señora secretaria estamos en condiciones de hacer pasar al otro testigo ¿no? no confundí hacemos no confundí hacemos al final con este presento ahí está buenas tardes señor buenas tardes usted ha sido convocado para declarar como testigo es una audiencia especial porque su testimonio se hará para en el marco de dos debates que en forma simultánea está realizando este tribunal oral en lo criminal federal número uno de la ciudad de La Plata con distinta integración hecha esta aclaración le hago saber antes de comenzar su declaración propiamente dicha las penalidades con que la ley castiga el falso testimonio esto es usted tiene la obligación de decir la verdad de todo cuanto sepa y le fuere preguntado si así no lo hiciera puede incurrir en el delito de falso testimonio ¿le quedó claro? claro bien le pido si se puede acercar al micrófono así queda bien registrado el audio a como desea si está usted cómodo no sé si tenemos un audio prendido señora secretaria si lo podemos apagar bien ya están todos muteados doctor muy bien señor le tomo entonces el juramento de ley promete usted jura usted por sus creencias o promete decir verdad de todo cuanto sepa y le fuere preguntado si juro muy bien dígame su nombre y apellido completo López Víctor Leonardo nacionalidad Argentina bien los demás datos personales señor secretario se fueron recabados y obran por secretaría bueno le pregunto respecto a las personas imputadas en este caso puntual como le decía como son su testimonio es en el marco de dos debates en la causa 61 barra 2013 las personas imputadas es decir las personas legitimadas pasivamente son Julio César Garachico y Miguel Osvaldo Checolás y en la causa 737 barra 2013 las personas imputadas son Emilio Alberto Herrero Anzorena Roberto Armando Balmaceda Jaime Lamón Smart Carlos María Romero Pavón Jorge Antonio Vergés Guillermo Alberto Domínguez Mateu Carlos Gustavo Fontana Juan Miguel Wolk y Enrique Augusto Barré le pregunto respecto a todas estas personas si necesita que le repita algún nombre me lo hace saber ¿cómo? ah doctor Basílico que preside el otro debate tenemos imputado además a Alberto Julio Candioti Federico Minicucci Jorge Héctor Di Pascuale como bien dijera el doctor Vaso de Checolás Carlos del señor Hidalgo Garzón Miguel Ángel Ferreiro se encuentra recientemente fallecido Ricardo Armando Fernández Eduardo Samuel Di Lío gracias doctor Basílico respecto a estas personas le pregunto si las conoce y en ese caso qué tipo de relación tiene con las mismas no, no las desconozco no tengo ninguna relación con ninguna de las personas que le fueron nombradas salvo algunas que son de conocimiento público y solamente tienen conocimiento público no por una relación personal no, no, no bien, está claro muy bien bueno, entonces a continuación como le dije vamos a comenzar su declaración le voy a preguntar a las querellas quién va a comenzar el interrogatorio doctora tiene la palabra gracias señor presidente buenos días Víctor en primer lugar te queríamos preguntar si algún familiar tuyo fue víctima del terrorismo de estado en la última dictadura cívico-militar esclesiástica y si es así que nos puedas relatar todo lo que conoces al respecto bueno tres de mis hermanos fueron detenidos desaparecidos secuestrados dos en sus viviendas y otro creo que fue nos enteramos después con mucho tiempo después de que había sido muerto en la calle fusilado ellos tres y después de lo que puedo relatar empezar a relatar es el caso de Francisco de Pancho que bueno siendo el 16 de septiembre del año 76 la primera parte del allanamiento lo tomo conocimiento después porque vivíamos en casas linderas mis padres vivían en una casa con mis dos hermanos menores y Francisco y yo estábamos en otra casa cerca de las 6 de la mañana se escuchan ruidos adentro de la casa se abre la puerta y entra mi madre asustada con un grupo de aproximadamente entre 10 y 13 personas mi madre nos dice que no nos asustemos que que venían a revisar la casa y y bueno ahí fue cuando entraron a esta vivienda donde vivíamos nosotros anteriormente eh se produce el allanamiento en la casa donde estaban mis padres con mis dos hermanos más chicos rompen la puerta de de entrada de la casa y mi madre se levanta y bueno recorren la casa y ven a los dos chicos en la cama mi hermano y mi hermana pero le dice el que estaba a cargo del del operativo que tenía que tener más hijos mi madre le dice que los otros dos hijos los dos mayores vivíamos en la casa de al lado bueno o abría ella la casa o tiraban la puerta abajo entonces mi madre fue abrió y ahí fue cuando entraron y cuando nos despertamos nosotros entra una persona vestida de ropa de fajina de azul en una declaración de mi madre dice que cuando ingresaron eh ingresaron con el nombre de ejército argentino pero cuando entraron a a la casa nuestra yo por la la indumentaria que llevaban era ropa de color azul ropa de fajina eh una sola persona a cara descubierta y el resto todos encapuchados algunos de ropa de fajina de color azul y otros de civil y ahí empezó eh empezaron a revolver la casa desarmaron todas las habitaciones las dos habitaciones los muebles dieron vuelta las camas todo cuando entraron me preguntaron a mí cómo me llamaba eh le dije mi nombre y me dice no vos no dice Pancho entonces mi hermano que estaba en la cucheta de la cama de arriba le dice yo soy Pancho dice bueno bajate lo bajan y le empiezan a hacer preguntas mi madre queda contra la pared apuntada con un un fusil con un arma larga y yo quedo en la cama con otro apuntándome también con un fusil eh le empiezan a pedir eh folletería volantes eh y bueno no había nada revolvieron todo no encontraban entonces le empezaron a pedir las armas que donde estaban las armas entonces mi hermano le dice en el último cajón del escritorio ahí hay dos armas abren el cajón y sacan un rifle de aire comprimido marca Maeli cuatro y medio y una pistola de aire comprimido Robin Hood eh también cuatro y medio esta persona que estaba a cargo del operativo que estaba a cara descubierta le dice de muy mala manera si lo estaba cargando y le dice que no que eran las únicas armas que tenía entonces lo tiran al piso y y lo empiezan a a interrogar ya de de forma más brusca que dónde estaban las armas que dónde estaban las armas y mi hermano dijo las únicas armas que hay acá en mi casa son estas después me preguntaron a mí si yo sabía dónde había armas yo le dije que desconocía que en mi casa no había más que esas dos armas y lo agarraron a mi hermano lo levantaron y buscaron ropa de adentro del del ropero y le dijeron vestite que no que te venís con nosotros abrigate porque donde vas va a ser mucho frío y le dieron una campera y mi madre le pregunta que por qué se lo llevaban ah para esto ya lo habían esposado con las manos para atrás después que le pusieron la campera y el que estaba a cargo del operativo le dice si él nos dice lo que nosotros queremos saber nosotros mismos se lo traemos de vuelta ahora sí y mi madre le dice y si no él no sabe lo que ustedes quieren saber bueno que se atenga las consecuencias esa fue la frase y en el interín de eso me levantaron de la cama me llevaron a la otra habitación de la casa que también ya estaba toda revuelta el ropero todo y también me preguntaron dónde escondíamos los volantes y eso y bueno le dije que en la casa no había nada no había volantes no había nada bueno me volvieron me trajeron a la otra habitación me hicieron meter en la cama de nuevo y ahí lo levantaron y se lo llevaron después que pasa esto ya esto ya había claridad cuando ellos llegaron era de noche hubo dos vecinos que salían a trabajar y que cuando salieron a trabajar justo uno vivía en frente de mi casa de la casa de mis padres y el otro era el vecino lindero y salieron y los hicieron meterse para adentro y después ellos una vez que había amanecido y todo nos contaron que había varios autos de color oscuro que ellos nos alcanzaron a ver los colores pero que había gente afuera y más la gente que estaba adentro eso es lo que lo que puedo contar lo que recuerdo de ese momento ¿nos podría indicar dónde fue esto? usted nos relató las escondidas de modo y tiempo pero ¿dónde fue esto? ¿dónde estaba su casa? ¿en la calle del domicilio? sí en la ciudad calle 17 número 2123 donde lo secuestran a mi hermano y 2123 y medio era el departamento donde vivían mis padres y mis otros dos hermanos bien doctora bien Víctor ¿podrías decir el nombre de las personas que estaban en ese momento al momento del secuestro? ¿en la casa? sí y estaba yo y mi madre en la casa donde lo llevan se lo llevan a Francisco en la otra casa estaba mi papá estaba durmiendo mi hermano Emilio Fernando López y Mónica Lucrecia López ¿qué edad tenías vos al momento? 14 años ¿y Francisco? 16 había cumplido hacía una semana bien ¿Francisco tenía algún tipo de militancia política? sí era activista en la escuela de bellas artes había estado en la lucha por el tema del boleto secundario y después toda mi familia fue una una familia de militancia peronista de toda la vida es decir nos criamos desde mi padre mi madre y nos fuimos criando todos con participación política desde chicos bien y referiste que tenías otros dos hermanos desaparecidos el nombre de ellos Luis César López Muntaner y Miguel Ernesto López Muntaner bien que ellos ya estaban casados y ya no vivían con nosotros Luis tenía 26 años y 24 tenía Miguel bien ¿y qué fue lo que supieron después a partir de ese hecho de qué sucedió con Francisco? no con Francisco empezó la búsqueda por parte de mi madre que se pone en contacto porque ya se conocían también con Nelva Falcone y bueno y empiezan la búsqueda de los chicos y después se integran a lo que era Madres de Plaza de Mayo y bueno lo que recuerdo es eso es la actividad de mi madre en Madres de Plaza de Mayo y la búsqueda por distintos lugares y organismos la búsqueda de mi hermano el más chico ¿supiste si estuvo en algún centro clandestino de atención si fue visto en algún lugar? todo lo que supe fue después cuando lo liberan a Pablo Díaz que empieza a contar y bueno tenemos un acercamiento a partir de que él queda libre y bueno todos los comentarios que él ha hecho son los mismos que me hacía a mí el pozo de Banfield creen que habían pasado por el pozo de Arana y después nos entregan una ficha que nos entregaron a todos los familiares de la noche de los lápices donde la policía determinaba la actividad de cada uno y el nivel de responsabilidad y el castigo grado de peligrosidad mínimo y en castigo no figura nada que son una ficha que nos entregaron a todos los familiares desaparecidos en la noche de los lápices bien ¿sabes si alguna otra persona que haya estado secuestrada lo haya visto o haya sabido algo de Francisco? que le haya llegado su información luego no recuerdo en este momento los nombres pero mucha gente que estuvo en el pozo de Banfield hizo mención de que habían estado varios chicos de la noche de los lápices no recuerdo ahora los nombres de las personas que han declarado en diferentes causas bien Víctor ¿el nombre de tu mamá? Irma Irene Montaner bien y por último desde nuestra querella te queremos preguntar bueno ¿cómo fue para vos y para toda tu familia a partir de este hecho que vos acabas de relatar y hasta la actualidad bueno las consecuencias ¿no? que tuvo a nivel personal y a nivel familiar este hecho claro las consecuencias que generó el sistema represivo no solo que nos afectó a los familiares sino que el público conocimiento que nos nos afectó a todos en particular a quienes nos tocaba porque desde ese momento en tanto parte de la familia como parte del vecindario era como que costaba acercarse mis padres tenían un comercio y los clientes del negocio empezaron a a mermar y a dejar de ir a comprar por temor y y y después el tema del barrio vecinos que no no te dejaban a los hijos juntarse con nosotros por temor a que a ellos le pasara lo mismo porque Pancho tenía 16 años era muy chico y y los amigos de él es como que tenían miedo de volver a casa o de verse conmigo y y después también he sufrido me tocó transcurrir toda la escuela secundaria en en esas situaciones y en ese momento uno pensaba que era el culpable de que de las sanciones y de los maltratos y de un montón de cosas que nos tocaba vivir y después con el tiempo uno va dando cabos y va viendo que era parte de del sistema de persecución y represión después en el año 81 a mí me toca cumplir el servicio militar anterior a esto en cuando me voy a enrolar voy a sacar la libreta el DNI organismos de derechos humanos le recomiendan a mi madre que me registraran con un solo apellido para que no me pudieran identificar fácilmente entonces cuando fui con mi madre que fuimos a hacer la libreta de enrolamiento quedé enrolado como López nada más mis otros tres hermanos son López Muntaner yo fui López y después mis otros hermanos también cuando entro al servicio militar en los listados figuro como López pero cuando me lleva nos vamos a hacer la instrucción en el año 81 a la estancia de los arrillos en San Miguel del Monte cuando había sanciones para los soldados que empezaban con los movimientos vivos me separaban del grupo y me hacían ejecutar movimientos vivos aparte de toda la compañía y me decían que eso era porque yo era familiar de detenidos desaparecidos y que ellos tenían conocimiento de mis hermanos desaparecidos me daban los nombres me daban datos esto era en el ejército ya no era la policía bueno y así transcurrí el servicio militar también igual que cuando me tocaba en la escuela secundaria en la escuela secundaria eran amonestaciones y en en la colimba eran días de de calabozo hasta que nos llega la guerra de Malvinas preparando todo para viajar a Malvinas cuando subimos a los camiones que nos van a llevar a tomar los aviones para para ir para Malvinas me bajan de un camión y traen a otro soldado me hacen entregarle todo el equipo lo entregan le entrego yo el equipo sube al camión él se va a la guerra de Malvinas y a mí me meten en el calabozo y transcurro todo el tiempo que duró la guerra en el calabozo por ser familiar de detenido desaparecido solamente se me permitía salir del del calabozo si necesitaban alguna tarea específica dentro del cuartel como como no había soldado dejar una imaginaria en en la habitación en la cuadra entonces me quedaba toda la noche de guardia en el cuartel en la cuadra de los soldados que eran muy pocos los soldados que habían quedado y después me sacaban a la noche y me llevaban a la oficina de inteligencia de la décima brigada de infantería que está acá en diagonal 80 estaba en diagonal 80 y 117 me llevaban a la oficina de inteligencia y ahí estaba el teniente coronel mora que yo siempre supuse que era jefe de de inteligencia después supe que estaba a cargo de el tema de de finanzas pero cada vez que me llevaban a hablar con él a la madrugada era siempre siempre de noche a oscuras un solo un velador había en la oficina él me recordaba y me decía que él él sabía muy bien quién era yo y que tenía familiares detenidos desaparecidos y que que por eso no había ido a la guerra y que por eso no había ido porque tenía el miedo de que los familiares detenidos desaparecidos que fuéramos a combatir a Malvinas produjeramos bajas de oficiales y suboficiales en la guerra bueno fui el último en el número del cuartel porque ya después terminó la guerra volvieron todos los compañeros y los dieron de baja y unos dos o tres días más recién ahí me entregaron el documento y me retiré del cuartel esas han sido las las consecuencias más que más me han marcado que más me han dejado en ella y y después hay cosas que me han quedado que han sido inconscientes pero que en ese momento no nos enseñaban a hacerla nunca caminar por una calle en la mano a la que va siempre caminar en contramano nunca ir a un mismo lugar siempre por el por la misma calle y cosas que fueron quedando en mi registro y y fueron normales y ahora los casi 60 años por ahí hay veces que me pregunto por qué camino de más por qué voy a a tal lugar a un lugar que voy siempre y o nunca voy por el mismo lugar inconscientemente pero creo que bueno tiene que ver con un registro que quedó en la memoria y no y no sé no le he podido modificar pero bueno quedaron como secuelas Víctor mencionaste que bueno luego de la desaparición de Francisco tus familias o algunas gestiones quería preguntarte si contactaron algún miembro de la iglesia católica en ese sentido digamos sí nosotros desde que empezamos la escuela desde el jardín de infantes íbamos al colegio John Kennedy que pertenecía a la iglesia y en la iglesia nuestra señora del valle estaba el padre Montes que es el que nos conoció desde que entramos al al jardín de infantes hasta que nos fuimos de la escuela y una semana antes más o menos o diez días antes de sí una semana antes sería de de que desapareciera porque lo secuestraran a Pancho habíamos quedado en encontrarnos en casa a una hora determinada y bueno no vino y como yo siempre era mi hermano mayor inmediato era como yo vivía pendiente de él y que todo lo que él hacía yo también lo quería hacer y bueno y habíamos quedado con que nos íbamos a encontrar ahí en casa y no vino y llegó casi en vez de a la tarde llegó a la nochecita y bueno le reproché de por qué no había venido que yo lo había estado esperando toda la tarde y me dijo no lo que pasa que lo fui a ver al padre Montes dice porque estamos con el tema de de lo del boleto secundario qué sé yo y y fui a hablar con él y después mi madre en una oportunidad va con creo que fue con Nelva Falcone que pidieron una audiencia con Monseñor Plaza que en realidad no recuerdo bien pero creo que no los atendió no las atendió Monseñor Plaza sino que las había atendido el secretario de Monseñor Plaza pero desconozco el contenido de la charla y si es que la hubo tengo recuerdos de de como mis padres tenían el negocio y mi padre trabajaba fuera de casa cuando mi madre salía a alguna reunión o algo el que se quedaba en el negocio era yo entonces recuerdo que me decía me voy porque tengo que ir a una reunión así, así, así que atender el negocio pero muchas veces no recibí detalles de conversaciones ni de nada que creo que también tiene que ver con la edad que yo tenía lo que sí también recuerdo una vez me llevó que fuimos juntos al departamento de policía de la policía federal en capital federal porque le habían dicho que ahí había alojados había detenidos que estaban que figuraban como desaparecidos fuimos a mí no me permitieron entrar entró mi madre sola y yo me quedé esperando en una esquina había un barcito recuerdo el barcito en la esquina y yo me quedé sentado ahí en la puerta y cuando volvió mi madre volvió atarrada y llorando y yo le preguntaba que por qué estaba así que qué había visto qué le habían dicho y dice que la habían llevado a un lugar a hacer reconocimientos de cadáveres y que era había un montón de chicos muertos ahí adentro del departamento de policía eso lo recuerdo porque me lo contó mi madre en el viaje de vuelta cuando volvimos a la plata bien Víctor muchísimas gracias desde esta querella no tenemos preguntas agradecemos enormemente tu testimonio gracias señor presidente no por favor doctora le pregunto a las demás querellas si tienen preguntas para el testigo a los representantes del ministerio público fiscal doctor Miranda doctor Nogueira ninguna otra pregunta muchas gracias bien señores secretarios si pueden a través del zoom informarme si hay alguna pregunta de las defensas no hay preguntas no hay preguntas señoría no hay preguntas señor presidente gracias no no en ambas bien bueno de esta manera su testimonio ha concluido el tribunal ambas integraciones le agradece su comparecencia ya puede retirarse muchísimas gracias buenas tardes por una cuestión por una cuestión de orden vamos a hacer un breve cuarto intermedio porque vamos a continuar con la recepción de testimonios pero antes le voy a dar la palabra al doctor Basílico que preside la otra causa a los efectos que tiene que comunicar algo en ese debate bien vamos a entonces vamos a tener presente el desistimiento efectuado respecto del otro destino convocado para el día de la fecha y vamos a tener presente también la petición efectuada por la doctora Goleano respecto de la incorporación o de la citación del señor Miguel López Montaner vamos a hacer Emilio Fernando Emilio Fernando perdón vamos a hacer entonces en esta causa en las 7 de 7 vamos a hacer un cuarto intermedio hasta el día de mañana día martes donde vamos a continuar la audiencia por los canales que estábamos haciendo habitualmente a los efectos de escuchar los testimonios del señor Juan Manuel Borci y Luis Alejandro Borcia a partir de las 9 horas muchísimas gracias a los colegas muchas gracias doctor Díaz doctor Ancheri muchísimas gracias a los colegas doctor Vaso y doctor Esmoriz muy bien saludos a los colegas gracias saludos a todos y todas hasta luego muchas gracias hacemos un brevísimo cuarto intermedio de 5 minutos y continuamos con la audiencia bien no sé si se entendió o sea pasó uno de los hermanos López Montaner Víctor mientras tanto se desistió por parte de las querellas de otro de los hermanos de López Montaner que también estaba llamado a declarar en ambos juicios y lo que sigue ahora es un cuarto intermedio porque se van quienes están afectados al juicio brigadas se quedan quienes están afectados al juicio para el chico y vamos a ver un segundo testimonio en el marco de esta audiencia ya solo de Galachico exactamente muy concreto lo dijiste la verdad que va a ser Walter Docter's sobreviviente si allí estamos viendo no dijeron de cuánto tiempo va a ser el cuarto intermedio tampoco requiere 5 minutos 5 dijo tampoco requiere demasiado más lo que se tiene que ir chau chau y supongo que habrá renovación de público que se irá no sé no tengo claro ahí Rama nos dirá si hay compañeros y compañeras esperando afuera por ingresar si es que tiene este dato porque obviamente está afectado a lo que pasa adentro de la sala si realmente desconozco si hay gente esperando para el nuevo para el nuevo testimonio seguramente el testigo esté preparándose pero si la gente en general las 5 o 6 personas que estuvieron escuchando el testimonio de los se retiraron esos cuartos intermedios que de 5 minutos pasan a ser un ratito más se fueron a charlar un poquito a la sala y se han quedado los presidentes del tribunal charlando también en la puerta pero bueno estuvo estuvo bien el testimonio de Víctor hermano de Francisco bueno recordemos que contó que tenía 14 años Víctor cuando fue testigo de cómo se lo llevaron a Panchi a Francisco López Muntaner que tenía 16 años y era activista en la Junta de Bellas Artes y bueno después la incorporación del testimonio no entendí bien si era para brigadas o para garachico de Emilio Fernando y desistir del testimonio de Miguel López entiendo que eran de los dos por eso también Basílico aceptó el desistimiento de parte de las querellas sí claro o sea si hubieran dado testimonio lo hubieran hecho también ante las dos composiciones del tribunal pero bueno para un poco en esta decisión de ir acortando los juicios decidieron que uno solo de los familiares de López Muntaner estuviera presente en la sala de audiencias hoy dando testimonio recorriendo esta distinción o esta cosa que pasa a veces también que también lo dijo Borsi el otro día de que no se termina de saber si fue el ejército si era la policía si eran civiles vestidos de al grito de abrí que es el ejército y después eran personas vestidas de azul me quedo con eso me llama la atención ese juego de fuerzas si todo lo que relató después de los momentos donde tuvo que hacer el servicio militar obligatorio y toda la discriminación que allí sufrió y bueno y estar prisionero durante todos los días que duró la guerra de Malvinas interesante también eso tuvo que ver con el ejército y bueno tal como anunciaba Hoffer empezaron a llegar nuevas personas para escuchar el testimonio familiares seguramente van a presenciar esta parte de la audiencia si si seguramente estará allí y no llegó a identificarla pero seguramente estará allí Susana la la compañera de Walter Doctors también aparecía de costado y en un momento una compañera muy querida de trabajadora de prensa fotógrafa Abril Hernández que tiene un trabajo super hondo sobre la sistematización y la cobertura de los juicios tal cual impresionante laburo le mandamos un abrazo que recibirá después de ustedes de manera presencial seguramente delegamos en ustedes esos brazos abrazadores de esta gran laburante de la comunicación con su cámara fotográfica allí están dialogando parecería ser el fiscal Noveira la verdad no 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 deberíamos arriesgar más nombres es la medida que porque además me lo sacas el problema es que vemos poco primero si primero eso están los dos anteojudos pero además me lo sacas de contexto y ya se me complica una de las complejidades de la vuelta a la vida como si la pandemia se hubiera terminado que estamos teniendo ahora que hace esto hay gente a la que estamos acostumbrados a ver en un contexto y de repente son personas reales se vuelven personas reales tienen piernas exacto hay algo más que el que el torso ahí se acomodó ya Verónica Boguliano representante de la subsecretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires que era la que nos faltaba era la que nos faltaba allá a la izquierda al lado está Josefina Rodrigo de la PDH después ahí quiero estar a ver bueno falta para esos dos asientos van Pia y Luz claro no a ver creo que está Pia Garralda sola sentada allí por lo menos lo que vi y Luz Luz no a la derecha está Guadalupe Godoy está charlando con Pia está está charlando con Santos Morón también pero Luz Santos Morón no participó del estrado de la creya sino que estuvo mirando entre el público testimonio junto con las hermanas Júncaro ahí va y al lado si está Guadalupe Godoy esas son las querellas presenciales que hay en este juicio hay otras tantas por lo menos querellas del juicio brigadas que estaban en la virtualidad y que ahora ya no están más porque ahora sí estamos en juicio de Garachico deberíamos hace un ratito el testimonio que pasó era valía para los dos juicios para Garachico y para brigada ahora estamos esperando el testimonio de Water Doctors que va para para Garachico solamente y mañana a las 9 de la mañana si volvemos a brigadas como todos los martes día de Garachico 7 día 7 de Garachico día 47 de brigadas compañeros si tienen alguna consulta me puedo acercar a Guadalupe también hacerle una breve entrevista preguntarle si querés lo que pasa que no sé si el testimonio de Doctors es es requerido seguramente requerido por su querella pero no sé si específicamente por ella o por la de justicia ya la pregunta es teniendo en cuenta que ya declaró en brigadas si su testimonio va a ser más acotado ya que es solo en el marco de Garachico esa me parece que es como la pregunta que hay ahora pero que no sé si la puede responder Godoy o Garralda y Santos Morón que te quedan lejos bueno no no pude escuchar la pregunta que me hicieron pero me acertó a Lupe y prefería no estar haciendo la entrevista en el momento en que vuelva el juicio así que lo dejamos para después esperamos por el testimonio de Walter Doctors en la jornada número 7 del juicio Garachico Doctor estuvo participando de la visita ocular al pozo de Quilmes visita ocular perdón de la visita al pozo de Quilmes que fue ocular pero no está como muy vinculado el concepto de visita ocular a lo jurídico y era fue una visita periodística digamos con sobrevivientes que dieron su testimonio ante la prensa y Doctors estaba allí estamos transmitiendo con la retaguardia con pulso esto va a aparecer y está pasando también en el juicio brigadas en el perdón en el diario del juicio que es juiciobrigadas.wordpress.com y o juiciobarachico.wordpress.com bueno gracias como siempre a a las personas que están utilizando el chat de los dos canales de YouTube en los que estamos transmitiendo para tanto volcar sus opiniones como colgar sus banderas en forma de mención de la organización a la que pertenecen de sugerirnos juicios para transmitir sí siempre dijimos que ese chat de YouTube es como una especie de del bar o del encuentro el momento que se arma que está pasando ahora en este momento en el cuarto intermedio o en la post audiencia y bueno lo posible en la pandemia fue un chat bueno la demora como nos muestra allí Ramiro tiene que ver con que hace mucho que no se ven los jueces entonces están charlando ahí Basílico es Moris y Baso y una de las secretarias del top 1 de la plata esas son las tres sillas que usan los jueces en la presencialidad que están allí alineadas ahora mirando como si estuvieran en un ómnibus pero que después dan un giro hacia la izquierda y apuntan al centro de la escena que es el testigo o la testiga o testigos ambos y allá atrás vemos también una gran imagen de del televisor una de las pantallas ¿cuántas pantallas hay en la sala? dos hay solo dos sí hay dos esa es para obviamente no para los jueces entiendo y la otra está ahí más de frente a los jueces para que puedan ver las cámaras apagadas de ahora la cámara de la comisión provincial por la memoria y allí veríamos a los jueces de frente si estuvieran sentados Ramiro La Terza de Impulso Noticias allí trabajando bueno si quieren vamos a ver la ciudad a él le encantan los balcones y hasta la ciudad de La Plata te mostramos mirá ¿qué calle es esa? calle 49 calle 49 entre 8 y 9 esa es la esquina de 8 y 40 bastante movimiento en la ciudad y bastante cartelería política también las calles ¿bastantes carteles? ah de publicidad política sí las calles la verdad que es hicimos muchísima cartelería por las calles de La Plata un genio te mostramos te pusimos en la sala de audiencias si quieren puedo salir un poco afuera también afuera para el hall dale sí queda un poco de dale no 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 para nada para nada vamos ahí caminando con con vos con vos ay casi me pego los hombros con el marco las familias que habrán esperado en esos bancos no que la justicia les diga algo sobre sus familiares bueno no se no se ve gente afuera esperando por comenzar la segunda parte del juicio está solamente la abogada Luz Santos Morón como comentábamos y acá tenemos una nueva prueba de que te encantan los balcones el día está muy lindo la verdad vos vivís en casa ¿no? o en un departamento interno pasillo al fondo ahí va todo se sabe bueno y allí vemos ya desde otra perspectiva el cruce de avenidas la comida chatarra allí funciona digamos es el el edificio de la justicia digamos lo que serían los tribunales porteños o comodoro pi sí todo hasta el tribunal electoral funciona ahí una construcción muy yo arquitectura cero muy rambla marplatense sí totalmente no sabría decir textilo y todo eso ahí ya me mataste pero no no rambla de mar de plata está bien definida supongo ahí ya me dio vértigo sí a mí un poco también así que voy a regresar no vaya a hacer cosa que comience y estamos acá jugando y que todo el mundo los insulte porque nosotros estamos en el balcón mientras empezó la audiencia no sé si no te pierdas tampoco no fuiste por ahí me parece ahí está ahí volvió allí familiares de doctors seguramente y todo sigue igual siguen charlando en grupitos jueces por un lado fiscalía por otro querellas por otro ah pero ya volvieron los jueces ya se fue basílico ya estamos para arrancar ya están ya están impecable trabajo allí de Ramiro la terza y a todo esto la reacción de pulso está a pasos y está a tres cuadras cuatro cuadras de tribunales sobre cincuenta y cinco entre siete y ocho tribunales está en ocho y cincuenta pero acá tienen que saber que cincuenta y dos no existe vamos de cincuenta cincuenta y uno cincuenta y tres así que nada poquitas cuadras y acá estamos en la redacción hay gente trabajando también acá así que de poco vamos armando este periódico operativo por supuesto las agendas de pulso y de la retaguardia no son sólo juicios por crímenes de lesa humanidad por eso en la redacción ahí puntual de ustedes y en nuestra redacción virtual nosotros tenemos espacio físico pero para la para el funcionamiento de la radio de hecho yo estoy en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia ahora mismo que recuperará el vivo por la tarde ahora las diecisiete ya y sosteniendo la agenda no de juicios también nuestros compañeros y compañeras a quienes hemos dejado un poco solos y solas quienes nos dedicamos a los juicios pero que están cumpliendo también una gran tarea para que la para que no se pierda el resto de la agenda hoy estamos con compañeros de otros medios digo esto y ya nos vamos a la audiencia preparando una entrevista se están por cumplir doctor Michilini muy bien estamos ya en condiciones de ocho meses de la desaparición de Tehuel de la Torre y vamos a estar charlando con su papá y con una de sus hermanas volvemos a la sala de audiencias señora secretaria cuando estemos en condiciones y esté dispuesta la grabación me indica y comenzamos si doctor ya estamos en condiciones de comenzar bien reanudamos entonces la audiencia señora secretaria le pido que informe respecto a los testigos convocados para el día de la fecha fueron citados los testigos doctores y días pero con respecto al testigo días la fiscalía iba a hacer una aclaración bien gracias señor presidente doctor Miranda tiene la palabra desde el ministerio público fiscal vamos a desistir de la declaración testimonial de Pablo días bien le pregunto le pregunto a las querellas y también a las defensas si tienen alguna objeción si la defensa tampoco tiene objeción tenemos formalmente por desistidos por desistido al testigo ninguna oposición señoría muy bien la defensa oficial no ninguna oposición presidente gracias muy bien doctor Beltrachi atento que las querellas también no han manifestado objeción alguna se tiene formalmente por desistido al testigo Pablo Díaz entonces hacemos pasar al único testigo que quedaría no va a declarar Pablo Díaz en el juicio ver a chico ya declararon el juicio brigadas por eso te decíamos que el único testigo de la jornada de hoy solo en el juicio para el chico será Walter Docters a quien estás viendo llegar allí en las imágenes que están generando la retaguardia y pulso noticias Buenas tardes señor Buenas tardes usted ha sido convocado para declarar como testigo en este juicio oral y público le hago saber que tiene la obligación de manifestarse con veracidad en todo cuanto sepa y le fuere preguntado si no lo hiciera puede incurrir en el delito de falsos testimonios correcto le tomo a continuación el juramento de ley señor ¿jura usted por sus creencias o promete decir verdad de todo cuanto sepa y se le pregunte? si, si yo juro prometo muy bien dígame su nombre y apellido completo Walter Roberto Docter nacionalidad argentino bien bueno los demás datos personales ya fueron recabados por secretaría con lo cual doy por complementada sus datos personales le voy a preguntar si conoce a las personas que están imputadas en esta causa son dos imputados Julio César Garachico y Miguel Osvaldo Checolás ¿conoce a estas personas y en su caso si tiene una relación ¿qué tipo de relación tiene con los mismos? no 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 tengo ni ni tuve relación con los conozco este más allá de lo público por el hecho de que yo trabajaba en la policía de la provincia de Buenos Aires bien bueno vamos a comenzar entonces con el testimonio empieza en primer lugar la fiscalía o las que deshace antes de comenzar le quería pedir autorización si quieren lo ven o lo revisan mi memoria no es la mejor de todas y yo me hice una ayuda de memoria que si quiero se le acerca este que tiene los nombres de otros oficiales con los cuales este había una relación en todo el aparato represivo bueno no nos adelantemos vamos a ver primero en qué consisten las preguntas que le hacen las partes y el objeto de la declaración testimonial es que usted pueda responder espontáneamente con lo que usted recuerda si es necesario recurrir a ese manuscrito que usted realizó bueno lo evaluaremos en su momento ya queda registrado igual en su testimonio lo que acaba de manifestar para que quédese tranquilo bueno doctor Nogueira o doctor Miranda tienen la palabra muchísimas gracias señor presidente ante todo muy buenas tardes Walter gracias por presentarte aquí a esta declaración te voy a hacer en representación de la fiscalía algunas preguntas muy puntuales a los fines bueno que puedas concretizar la respuesta sin de medro que quieras explayarte en alguna yo te voy a ir preguntando en primer lugar la primera pregunta que te quiero hacer es si vos durante la última dictadura militar estuviste detenido secuestrado privado de tu libertad en algún centro clandestino ubicado en Arana la localidad de La Plata si esto es así si me podés relatar las circunstancias el lugar y el momento si yo fui secuestrado el 20 de septiembre de 76 y fui trasladado al destacamento de Arana que figuraba como división de ecuatralismo y que era un centro de tortura y exterminio así estuve bien en cuanto a las circunstancias que estuviste allí ¿recordás cómo era el lugar en qué condiciones estabas sí a ver el lugar los 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 coches entraban por un portón este por un portón grande me bajaron o nos bajaron porque me secuestraron a mí con un primo mío que era menor de edad este discúlpeme si no lo miro permanentemente no, no está perfecto este con un primo mío que queda menor de edad y que yo lo estaba acompañando en ese momento a tomar el colectivo para para capital federal que era para donde volvía a su casa este entró por un portón digamos nos secuestraron nos metieron en el piso del auto en autos separados en mi caso particular yo aclaré que estaba armado me quitaron el arma y y después me llevaron un trayecto largo ahí deduje que era rana este porque fue largo pero no tanto y este y se entraba por un portón de ahí se pasaba una especie de garage y ahí se acercó un primer oficial que que fue del comisario Nogara que me preguntó si yo iba a colaborar porque si no le iba a pasar muy mal este no yo no entendía muy bien la pregunta que yo refería con eso de colaborar así que me desnudaron y entré un pasillo y ahí había una salita con un camastro y empezaron las torturas digamos ya desde el momento de entrar la rana ya da toda una impresión este yo tal vez en algún otro juicio he dicho que el el olor mismo era lo lo primero que golpeaba a sangre seca a desperdicio humano a persona muerta a todo este y y bueno de ahí al camastro de ahí a las sesiones de picana eléctrica en los intervalos de de picana eléctrica este hacer el submarino y el submarino es cuando le meten la cabeza bajo el agua no lo hacían enseguida de de la picana porque como uno necesariamente en el submarino toma líquido y no puede tomarlo porque si no se electrocuta por dentro entonces este no dejaban pasar unas horas haciendo el submarino y después sigue aplicando nuevamente en esas condiciones es que estuve había un pasillo largo había un baño grande que es donde hacían el submarino había una tres celdas chicas o dos celdas y una que funcionaba como una especie de baño pero que también estaba utilizada como celda y una celda que era un poco más grande pero más grande les llamo que deben tener no sé tres por tres por dar una dimensión aproximada pero ahí estábamos como 25 personas entonces realmente no cabíamos ni siquiera todo acostado así que había también en todo a lo largo del pasillo personas torturadas personas secuestradas permanecíamos desnudos y lo que hacíamos era intercambiarnos los nombres en fin los datos personales en la esperanza de que alguno recuperara la libertad y pudiera pudiera denunciarlo de hecho mi primo recuperó la libertad prontamente digamos a los cuatro días esto no le evitó pasar por las torturas pero recuperó la libertad y pudo salir y denunciar ante algunos familiares que recién se estaban organizando todavía no existían los organismos de hecho humano poder denunciar a quienes había visto pero todo eso tenía que ver no con verlos porque estábamos vendados estábamos vendados y atados pero no amordazados nos golpeaban y nos escucharon hablar así que tratábamos de hablar bajito y nos pasábamos los nombres los apellidos las direcciones ese tipo de cosas bien y en esas circunstancias ahí referías que estuviste con otras personas vos recordás nombres de otras personas que hayas compartido cautiverio sí estuve ah eso no me lo traje ya no, no de los que recuerdes no, no lo que pasa es que me parece que es de mi parte de mi parte sí, sí me parece que es una falta de respeto olvidarme de de compañeros que que estén en condición de tener desaparecidos en particular te pregunto si recordás haber estado detenido con Francisco López Muntaner sí, sí con Francisco López Muntaner con Emíce Móler con este con Húngaro con los chicos que 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 de de la actividad política en el secundario este del cual después se hizo un libro este sí claro sí yo estuve detenido con ellos estuve detenido con Buceto estuve detenido con Gustavo Calotti con este Pablo Díaz eh con Nora Húngaro con este con Osvaldo Buceto con los hermanos Badell eh estuve con este con Marlene eh eh Kruger que que Marlene estaba muy muy castigada por por el hecho de que no hablaba este no eh lo único que decía es con el enemigo no hablo y eso eh le traía aparejado este más golpes más torturas más todos ella y y José María Junc este que que alentaba a que nadie hable este nadie diga nada eh eran tal vez los más golpeados de todo modo siempre eh y en todos los sentidos las mujeres este sufrieron una una doble condición de castigo ¿no? porque sufrían las mismas torturas eh sádicas que sufríamos los varones pero además eran un bien de uso por el derecho de ser mujer entonces este era motivo de diversión en la violación este de estas no sé cómo llamarlo pongámosle personas por por ponerle un nombre bien con relación eh a Francisco López Montaner y las otras personas que nombraste haber visto ¿esto fue en el destacamento de Arana? sí, sí fue en el destacamento de Arana en la época esta que estuviste ¿vos estuviste en una sola oportunidad detenido allí o en más de una oportunidad? no, yo estuve en dos oportunidades estuve del del 20 de septiembre hasta el 27 y ahí es cuando estuve con todos estos chicos y estuve con López Montaner este que es más anecdóticamente por lo tarde que el 21 de septiembre los los sacaron a un patio vendados y le dijeron que los sacaban porque era el día del estudiante este y después los volvieron a meter y y ha seguido ha seguido torturándolos y este y en el caso eh y después me y bueno más o menos no sé la fecha exacta pero más o menos el 26 27 fuimos trasladados a la brigada de investigaciones de Banfield y yo estuve un día solo en la brigada de investigaciones de Banfield y fui vuelto a traer a a a a a porque ahí ya nos juntaron a quienes ellos consideraban que queramos una causa aprobada eh y me refiero a Osvaldo Buceto a Esteban Badell a Julio Badell y y algunas otras personas bien en función de eso te pregunto concretamente si me podés responder cómo era el movimiento si recordás de los detenidos allí si era fluido iban y venían de un centro clandestino como en tu caso podían ir y volver al mismo podían estar más de una vez allí vos recordás eso si si los este los secuestrados digamos hay hay algunas personas algunos compañeros que que han pasado por por varios campos de concentración y han vuelto y han vuelto a ir este nunca en libertad ¿no? pero quiero decir este salvo en el momento que hayan sido legalizados pero hechos como el mío yo fui a a Banffier a Banffier volví a Arana me siguieron torturando después fui a la brigada de investigaciones de Quilmes y así bueno hubo un montón de casos que que fueron a a Quilmes a Banffier al infierno este a la Cacha a otros lugares este incluso algunos a a pasaron por por muchos lugares ¿no? muchos lugares seamos seis siete lugares yo pasé por tres sí perfecto y en lo que es la zona de Arana vos supiste del funcionamiento de distintos centros clandestinos en ese lugar en esa zona en esa zona de Arana estaba que yo conozca o que yo a mí me conste estaba la la estancia de la armonía justo en la curva donde hoy está el regimiento siete de infantería este que que dueña la prestaba el ejército justamente para para que sea un campo de concentración este digo esto por si dudamos de la complicidad civil con respecto a a la represión este estaba el vivero de Ferrari que que estaba en las mismas condiciones digamos donde también había secuestrados y estaba el destacamiento de Arana que era la división de ecuatralismo lo que pasa que el destacamiento de Arana estaba abarrotado de gente digamos no no era un sinfín de personas que pasábamos permanentemente claro perfecto finalmente si recordás desde tu experiencia allí y no sé si has hecho estudios al respecto en relación al funcionamiento de grupos o patotas este vinculadas a lo que era la actividad en Arana si tenés referencia a quienes pertenecían a qué fuerza y si te recordás a alguien en particular bueno por eso lo ayudo en memoria permiso porque sí a ver en principio digamos en esta causa en particular hay dos imputados y si yo entendí bien uno es este comisario general Echecolaz y otro que entonces era oficial principal de la cara chica este en el caso en el caso de Echecolaz era el que dirigía la este la habilidad de investigaciones y bueno era uno digamos de los dedos de la mano derecha del general Camps este se manejaba libremente por el circuito Camps en el caso de Echecolaz mi padre era era parte de esa estructura mi padre era había sido funcionario en el gobierno de Honganía este nazi por ideología a nosotros a mi hermano y a mí nos enseñó de chico que la bandera alemana era la nazi la cruz es bástica este nosotros convencidos de que esa era la bandera de Alemania este y y mi padre tenía una excelente relación con los que manejaban los grupos para policiales como el CNU o bien con con los este las personas del poder judicial que que estaban implicados con la iglesia con Monsignor Plaza particularmente este Monsignor Plaza fue uno de los que mi padre obtuvo que pida por mi vida este y entre otras personas estaba relacionado con Echecolaz este y mi padre fue estaba en arquitectura de de la diua y fue el que diseñó la estructura de lugares donde después yo estuve secuestrado este con con el detenimiento de fijarse qué colores tenían que hacer la pared para que sea más deprimente etcétera sé de otros compañeros que estando en Quilmes por ejemplo se le permitió a familiares que trabajaban en policía pero ya estando en Quilmes y con la posibilidad cierta de permanecer con vida de ser legalizados a corto plazo de ser vistos por sus propios familiares como una audiencia extraordinaria este dentro de una situación de secuestro pero yo la verdad que no sé de nadie que como en mi caso lo saquen al tercer día de de estar en Arana eh ya estaba todo quemado sangrentado etcétera etcétera me me vistieron con con ropa que había algún algún otro secuestrado se la habrán sacado este y y me y me llevaron al departamento de policía en el departamento de policía este en el departamento de policía eh me eh me metieron por una puerta estaba era un salón como este tal vez más chico este había una puerta en un lado otra enfrente eh yo entré por una puerta enseguida entraron mi padre y mi madre y mi hermano este cuando nos pusimos a hablar y la y este y a los cinco minutos estar hablando salió el chocolat por la otra puerta y le dice a mi padre viste que está vivo ahora me vas a dejar laburar tranquilo no me jodes más y se dio media vuelta sin esperar respuesta porque en realidad no era no era una pregunta sino que era una aclaración y se metió de nuevo y mi padre me dijo de que me iban a dejar con vida etc etc este eso en cuanto a eso digamos a mi me y bueno me volvieron a llevar a la me volvieron a desvestir y me volvieron a torturar este en función de de que pague la visita que había tenido este para esto mi vieja me había llevado cosas como si yo estuviera detenido por por cruzarme la calle y me había llevado ropa comida este fue un generoso aporte que me hizo a a las patotas de secuestro pero respecto de la la pregunta concreta que usted me hace bueno por un lado yo quiero sacarlo de Checolá porque Checolá era el que mandaba el que estaba ahí por otra parte yo quiero aclarar de que yo en realidad en policía comencé en mi trabajo en el comando radioeléctrico mi trabajo era en el comando radioeléctrico después justamente por las relaciones que tenía mi padre me sacaron del comando radioeléctrico y me mandaron del secretario del director de la escuela de los oficiales y tropas que era una cosa mucho más liviana por decirlo de alguna manera ahora en el en el comando radioeléctrico que era de donde salían había cruces permanentes entre las personas que estaban relacionadas directamente con la represión y personas que eran policías comunes por decirlo de alguna manera es decir incluso yo en en algún en algún relato debe estar escrito que yo relato de cuando se se supuestamente se iba a tomar las antenas de la de radio provincia este se hizo un operativo muy grande y desde ahí desde la unidad regional avisaron al comando que vaya y fueron una cantidad de patrulleros y demás lo hicieron bajar cuatro cuadras antes lo hicieron arrastrar y después volvieron las puteadas diciendo para qué carajo nos dice estaban atados con arambre estos tipos y los van a matar para qué nos llaman nosotros este al final nos hacen testigo de cosas que hacen ellos eso eran las policías comunes pero después estaban también los policías que estaban en la unidad regional y el comando radioeléctrico que a ver eh si bien por nombre o supuestamente por tarea o no supuestamente por tarea tenían tareas diferentes había un grupo o había grupos que tenían una misma tarea que era la de salir a la calle a secuestrar gente y la de torturar gente ¿está bien? es decir eh en este caso eh Garachico tenía una una relación directa con el comisario Carlos Costa con el comisario Silva que después a la postre termina siendo condenado por ser apropiador de María Eugenia Gatica de Alcaracho con el oso García que estuvo eh directamente relacionado con el ataque a la calle 30 y se sospecha de que fuera el que sacó en brazos a la bebé Anaí este después con Saúl Justín Omar Segundo Núñez Jorge Genticera y de todo esto estas personas que cumplían teóricamente funciones en la unidad regional o en el comando radioeléctrico pero en realidad el yo no sé si ustedes conocen pero se se entraba por 12 al comando radioeléctrico y se salía por 61 el patio era el mismo y se juntaban en el patio y se juntaban en el casino oficiales y se juntaban a reírse de los detenidos que habían secuestrado este y después en Arana yo escuché la voz de Garachico como escuché la voz de Vides como escuché la voz de Novara este que eran personas personas que vos conocías ya personas que yo conocía del comando este pero pero bueno este si la pregunta es si existían grupos o patotas si había grupos que funcionaban como patotas no sé si solos o con más gente eso no me consta porque yo no salía con ellos así que no me puede constar este pero pero si lo sabía si lo sabía perfecto y Garachico era uno de ellos perfecto finalmente disculpame si ya lo dijiste pero para precisarlo no sé si podés decirnos la segunda ida Arana tuya en qué momento fue en qué fecha y la segunda ida Arana mía fue aproximadamente para el 28 de septiembre aproximadamente yo estuve un solo día en Banfield claro creo usted dijo que había ingresado el 20 de septiembre y hasta el 27 dijo por eso y fue un día a Banfield y fue devuelto a Arana fue así sí señor sí señor así que yo estuve un solo día en Banfield y bueno después fui vuelto a Arana porque en ese momento lo habían terminado de operar lo estaban operando en el batallón de infantería de marina en el hospital naval a Osvaldo Buceto y y lo habían terminado de operar y bueno lo habían llevado a Arana es decir lo curaron con el único objetivo de poder torturarlo no 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 y permanece desaparecido así que no ninguno samaritan no son perfecto bueno Walter de nuestra parte señor presidente no tenemos más preguntas muchísimas gracias muy bien doctor Nogueira le pregunto a las querellas ninguna querellas le pregunto a la defensa oficial y al doctor Belay si tienen preguntas para el testigo por mi parte no presidente muchas gracias si señor presidente si se me permite quiero hacer preguntas muy bien tiene la palabra doctor gracias su señoría muy buenos días señor señor dígame como le consta que el señor Garachico tuviera relaciones con Costa Silva y con El Oso García porque se juntaban a hablar sobre lo que sobre la sobre cómo se juntaron a la gente sobre la represión se juntaban a hablar ahí en el patio a las risotadas de esa manera me consta me consta de haberlo escuchado bien y usted dijo que también estuvo presente o que escuchó la voz en Arana de Garachico en cuál fue de sus detenciones en la primera o en la segunda en la primera señor no tengo más preguntas señoría muy bien bueno señor doctor si no hay más preguntas de las partes con lo cual su testimonio ha culminado ya puede retirarse le agradecemos su comparecencia ¿puedo agregar algo más? si doctor si señor doctor lo que quiera por favor no no yo lo único que quiero lo único que me gustaría agregar es de que yo tengo yo tengo EPOC deficiencia respiratoria aguda tengo diabetes soy altamente hipertenso y tengo problemas cardíacos y estoy acá declarando este yo no encuentro ningún motivo de enfermedades para los cuales a los procesados se les permita no estar por un lado por otro lado yo tengo custodia brindada por el estado porque después de que secuestraron a a Julio López el estado entendió y se hizo cargo de que tenía que cuidar y custodiar a los testigos yo tengo custodia y yo pregunto a ver si a los represores que que están enfermos por que tienen alguna dolencia no sería el estado yo se lo pregunto no es una pregunta a usted ¿no? por supuesto yo sé que excede a lo que usted me puede responder pero este lo dejo planteado como pregunta si no es deber del estado el hecho de garantizar de que esta gente tenga todo el tratamiento que tenga que tener que corresponde que tenga que tener como seres humanos este pero que estén en una cárcel común perpetuo y efectivo es decir que tengan en un hospital carcelario que tengan visita una vez por semana no de que estén en la casa de la cual es mucha supecia ha ocurrido de que se va no sale no van a tomar cafecito va siendo el perro este esto a mí me me pone muy incómodo desde mi propia perspectiva ¿no? es decir como yo tengo muchas más enfermedades que otros y y me puedo mover y resulta de que yo no se puedo mover este a mí el estado me garantiza decir no, no, no queremos que usted esté con vida para que pueda testificar bueno y por qué no le garantizan a ellos la salud y los obligan a estar porque creo que hay un error conceptual como que esta gente por llamarlo de alguna manera siempre esta gente cometió delito ha sido condenada o está siendo juzgada por estos delitos y después por un problema de edad de enfermedad y demás se les da los beneficios que se les da ¿está bien? pero en realidad es un error conceptual porque esta gente no cometió delito sí cometió delito pero cometen delito todos los días cometen delito no pueden decir que no saben dónde enterraron a nuestros compañeros no pueden decir que no saben ni un solo paradero de los cuatrocientos chicos que faltan encontrar de nuestros compañeros entonces este realmente yo lo que creo es que estos errores conceptuales hace hace ver muy muy débil al poder judicial y y al Estado en general yo creo que el Estado tendría que tomar cartas en el asunto acá qué sé yo a otros por diferencias políticas como en el caso de Timerman se dejó morir de cáncer sin permitir y eso por un problema de diferencias políticas ellos que tienen todos los beneficios del juicio de la Junta que yo vengo denunciando esto desde el juicio de la Junta de Comandantes que tienen todos los beneficios constitucionales y está muy bien que así lo sea digo creo que también tendrían que tener el perjuicio constitucional que significa de que si alguien cometió delito y está cometiendo delito hoy esté preso eso quería agregar nomás disculpe no por favor está dicho y forma parte de su declaración que tengan muy buenas tardes ya puede retirarse gracias se va Walter Doctor bien de esta de esta manera damos por finalizada la audiencia del día de la fecha vamos a pasar a un cuarto intermedio hasta el día 15 de noviembre a las 10 y media de la mañana oportunidad en la cual se le va a recibir declaración testimonial a Leticia María de Luján Cano Elena Felicia Aparicia Rodas y Marcelo Alejandro Sánchez ya quedan notificadas todas las partes de los tres testigos que van a ser convocados a dicha audiencia que tengan todos muy buenas tardes muy buenas tardes buenas tardes tendremos una próxima audiencia entonces con tres testimonios buenas tardes bueno y el testimonio de Doctor siempre es como muy preciso ya lo hemos visto en otros juicios y aporta desde su particularidad no de no solo ser efectivo de la buena herencia cuando fue secuestrado sino además venir de una familia a la que identificó claramente con la ideología nazi a su padre al menos con esas particularidades era un militante político también del PRT ERP y ha dejado su experiencia particular de sus dos pasos por Arana ¿en qué momento ante la pregunta de Belay ¿en qué momento puede dar cuenta de que lo vio Agarachico a las resotadas en el patio? ¿querés más contundencia en la respuesta? Belay suele hacer esa pregunta un poco modo de provocación también ¿no? siempre hace la misma pregunta la única pregunta que hace entiendo también que en muchos casos debe estar dirigida a esa pregunta a que es una estrategia de la defensa en la instancia de los alegatos decir que los testimonios son no sé a boca de jarro como quiera como es que hay otra frase más habitual en nuestro lunfardo hablar por boca de ganso ¿sí? digo estos testimonios que fueron en muchos casos reconstruidos de uno a otro de sobrevivientes incluso de sobrevivientes que pueden aportar cosas que han dicho los compañeros desaparecidos desaparecidas que ya no están pero que alcanzaron a hablar con ellos ¿no? esto ha sido tomado como válido en muchos juicios bueno en este caso la respuesta le corrió el eje totalmente porque le dijo los escuché yo los vi y los escuché yo me consta los escuché hablando sobre cómo desaparecían personas allí Ramiro sale de la sala y vamos a charlar con Walter Doctors más que seguro para terminar con esta transmisión especial de lo que fue primero doble juicio audiencia en dos juicios al mismo tiempo Brigadas y Garachico y después juicio Garachico solamente para escuchar a Doctors les adelantamos que ya lo dijo Julia al principio lo reiteramos ahora mañana para quienes nos están viendo en vivo mañana 9 de noviembre a las 9 de la mañana tenemos otra audiencia por el juicio Brigadas para seguir escuchando a los hermanos Borsi y y el lunes que viene el lunes que viene fue la fecha fijada el lunes que viene el lunes que viene el 15 o sea pos elecciones 10 y media de la mañana 9 de audiencia bien el domingo son las elecciones estamos a punto de que haya una diputada abiertamente negacionista creo que todavía se puede hacer algo respecto de eso supongo que hay un montón de gente que está votando la lista de mi ley porque está digamos de alguna manera harta de la política partidaria de cualquier color y decide allí poner un castigo a la clase política tradicional sepan hagamos todos los esfuerzos necesarios para que lo sepan en esta última semana aunque sea hablando por boca a boca con familiares con vecinos que la segunda candidata de la lista de mi ley es una persona que abierta se llama Victoria Villaruel y abiertamente forma parte de una organización la asociación este el centro de estudios legales del terrorismo y sus víctimas hablan de víctimas del terrorismo hablan de víctimas de las que nadie habla en estos términos y como si fueran un organismo de derechos humanos niegan el genocidio sepan eso que estamos a punto de poner como sociedad en la cámara de diputados y diputadas a una persona que piensa eso porque después es tarde en algún momento termina siendo tarde tenemos este momento como esta banca puede estar ocupada también por una compañera abogada de justicia de esa manera si, si además la disputa también entre otras está con Miriam Bregman que ha sido abogada en juicios de esta jurisdicción y que encabeza la lista del Frente Izquierda y los trabajadores ahí lo tenemos a Walter Docters perdón por haberte hecho esperar Walter pero estábamos en medio de una reflexión que intuyo que compartís y queremos saludarte después de un nuevo testimonio ¿cómo estás? gracias por acompañarnos no, gracias a ustedes por estar siempre y sí, claro compartí también se te escucha muy bajito Walter tal vez se corte no sé si se escucha bajo ahí está ahí se escucha mejor ahí está ahora sí ahora sí ahora te vamos a escuchar perfecto sí charlábamos recién con Julia estamos aquí compartiendo esta transmisión la retaguardia y pulso noticias y charlábamos con Julia en cuanto a la pregunta que te hizo el defensor de Galachico pensando que vos le ibas a decir que alguien te había dicho que lo habías visto o escuchado a Galachico en el lugar y vos lo viste ahí lo escuchaste lo escuché no, no estábamos vendados pero lo escuché y puedo dar testimonio a la voz yo pensé que me iban a pedir testimonio sobre cómo era la voz y bueno estaba preparado para para poderlo distinguir digamos ¿cómo te acordás la voz de Galachico? ¿cómo la podrías describir? mira si si alguien se pasa picando eléctrica durante 12 días te hacen las mismas preguntas y te hacen sumar y no te hacen las mismas preguntas tenés cuidado que de esas voces no te olvidás nunca van tu vida ¿cómo la puedo describir? la puedo describir como una voz común no era gruesa como la de Vides no era suave como la de Nogara pero tenía timbres como timbres metálicos digamos pero era una voz que que dentro de lo común yo ya lo había escuchado en el fondo eso también me favorece es como ¿qué es eso? como si a mí me ven dando los ojos y me hace ya lo voy a conocer a eso hola si, si, si te escuchamos un poco entrecortado pero te escuchamos y te entendimos ¿qué ha significado para vos dar testimonio en una causa más? porque obviamente no es la primera vez que das testimonio y este fue claramente un testimonio más corto por como es el juicio ¿no? si, en realidad a mí medio me sorprendió porque yo por edad y por circunstancias y por cómo viene el sistema de estiramiento de las causas y de la división de la subdivisión de la mayor división este yo supuse que el de las brigadas iba a ser el último testimonio que yo dé por eso me preocupé en que sea extenso y dar toda una oposición respecto de eso este medio me sorprendió pero nada qué sé yo bien todo lo que todo lo que se pueda juzgar mejor pero que el problema es que sí el problema es lo que yo dije al final digamos de que de que sí no sea una cuestión porque a ver sin victimizarme ni mucho menos porque no estoy en eso pero para uno es una situación estresante y hacer todo lo que uno hace sufriendo el estrés en una situación como dije de de salud que no es la mejor para que después los tipos sigan en la casa tranquilos diciendo bueno voy a mirar Netflix ahora la verdad que a mí me da mucho odio sinceramente yo creo que Argentina es un ejemplo en el mundo en cuanto a los juzgamientos creo que lo que hicieron en Argentina flaquea con respecto a esto bien bueno yo de mi parte tengo una una última pregunta que tiene que ver con esta particular descripción que hiciste de de tu padre y de su ideología nazi y y de tu ser de que fueras integrante de la de la buena herencia en en el momento de de tu secuestro por ahí viste que ahora los juicios están siendo vistos por nuevas generaciones y quizás les cueste entender eso como 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 lo explicas cuando vas a una charla y te dicen como usted era policía bonaerense y lo secuestraron y lo torturaron no pero las veces que me ha tocado la charla yo he dicho siempre la cosa como son este mi padre estaba dedicado a la elección y eso y eso me favoreció yo creo que por eso pero este yo meditaba en el partido revolucionario de los trabajadores y fundamentalmente me desarrollaba en el ejército revolucionario del pueblo en el sector de inteligencia encontraron comparativamente yo para entrar en la fuerza y al partido le interesaba mucho tener ganar personas dentro de cada fuerza para saber lo que hacían enemigos digamos y a mí me costó siete meses de trabajo pero ya le había conseguido el ingreso a José María Jun que hoy permanece en ese partido pero bueno digo lo explico desde lo real mi viejo era nazi yo lo emperrenté y bueno yo aproveché las ventajas que que tenía por ser hijo de él y nada más y fui ya en el ámbito todavía no he perdido ni siquiera he perdido la esperanza de la revolución que no es poco que no es poco alguna pregunta más Julia o lo dejamos descansar no lo saludamos y lo dejamos ir que seguramente va a haber ahí alrededor gente para seguir saludando y hacer este momento de pos audiencia tan esperado también si la familia vino pero bueno yo les agradezco mucho a ustedes el seguimiento que hacen de esto porque no solo es ignorado por los medios hegemónicos sino que más allá de ser ignorado está como prohibido hablar de esto y realmente me 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 parece fabuloso trabajo de Censar va va a servir a las próximas generaciones sin ningún lugar a duda bueno gracias 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 y ojalá ojalá así sea volviendo a la reflexión del principio necesitamos que las nuevas generaciones tengan muy claro lo que pasó en la Argentina en el pasado reciente un abrazo Walter muchísimas gracias por tu testimonio y por este momento también gracias un abrazo a los dos impecable laburo de ramiro la terza allí en tribunales ramiro está trabajando dentro del palacio de tribunales en la plata para traernos estos testimonios y seguramente nos acompañará en el cierre rama para para que nos vayamos despidiendo acá estamos mientras vemos la mesa la mesa de entradas vacía ahí está bueno rama sensaciones desde allí bueno las sensaciones ahora de estos últimos minutos era estar a a un metro de Walter Docters y escuchar cómo fue su 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 historia de vida ¿no? su experiencia en la década del 70 con su padre con su militancia revolucionaria con su todavía este sentido revolucionario en el presente quedé un poco con eso pensando le agradecí mucho la entrevista justo se estaba yendo cuando cuando lo enganché para hablar así que bueno nada me quedo con eso bueno impecable laburo desde desde allí y además necesario con esta presencialidad este laburo conjunto que encaramos desde la retaguardia y pulso noticias ha tenido una jornada más de trabajo nos vamos a a volver a encontrar si les parece mañana para que nos están viendo en vivo mañana 9 de noviembre 9 horas para seguir escuchando a los hermanos Gorsi en el juicio brigadas esto fue la audiencia 7 del juicio garachico va a estar muy bueno los siguientes testimonios que creo que no han sido escuchados aún me parece los familiares de Cano de Alejandro Sánchez así que vamos a estar también presentes en aquella fecha que ahora no recuerdo si es el lunes que viene o el siguiente el lunes que viene a las 10 y media de la mañana ahí va a estar bien chiques nos encontramos entonces en cualquier momento gracias nos vemos muchas gracias hasta luego